¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? ¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen pa' qué los quiero engrasado Si a mí me gusta que suenen pa' qué los quiero engrasado Los ejes de mi carreta yo no los voy a engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar el camino Sin nadie que me entretenga No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar No necesito silencio, ya no necesito silencio, ya no necesito silencio